La Cátedra Extraordinaria, Ciudad de Albacete, taller que les puedo asegurar que es un auténtico lujo, ya que nos permite contar en la ciudad con la presencia de Antonio López, el genio, el maestro, el pintor, sencillamente el pintor. Y es un privilegio, desde luego, para los alumnos y quiero agradecer, una vez más, a Antonio López, la sensibilidad, la deferencia que tiene año tras año con nuestra ciudad. Este es el tercer taller que doy este verano y si el año que viene continúan los talleres y me vuelven a llamar, pues seguirá una fiesta verdaderamente preciosa para muchas de las personas que creen, para las personas que creemos en que la sociedad necesita este apoyo. Una parte de la sociedad lo necesita, otra parte necesita otras cosas, pero creo que hay que atender a esa parte de la sociedad que necesita, bueno, durante unos días vivir y conversar sobre algo que les atañe muchísimo y que al final la sociedad va a acabar absorbiéndolo de una forma o de otra, lo que pueda florecer en estos lugares. El taller lo forman gentes muy diversas, desde personas que están estudiando Bellas Artes, gentes que han estudiado Bellas Artes, lo han abandonado durante años y después quieren retomar todo aquello, a aficionados, a personas que aman la pintura y que necesitan un apoyo, necesitan el contacto con unas personas profesionales. Y todos juntos están en una situación de dudas, yo también lo estoy, pero yo tengo, digamos, apoyos los suficientes como para poder valerme por mí mismo hasta cierto punto. Y si no, en un momento determinado necesito el apoyo de alguien, directamente sé a donde tengo que acudir para poder recabar ese refuerzo. Pero hay gente que está, que vale muchísimo, se ve en estos talleres, vale mucho y anda muy desorientada por provincias, a veces por grandes ciudades, un poco sin saber para dónde tirar. Estos talleres, si sirven de algo, es para orientarnos todos un poco en qué dirección hay que, en fin, qué podemos hacer con lo que sabemos. Porque sabemos mucho, tenemos una cultura como nunca se ha tenido, pero luego después, a la hora de crear, en la soledad, en el estudio, pues no sabes muy bien por dónde tirar. Esto, quizás, si sirve de algo, es para poder aclarar un poco ese punto tan importante.